Un saludo para todos ustedes, feliz navidad y próspero año nuevo, que el Señor les bendiga durante todo este tiempo. Hoy, miércoles 3 de enero, nos presenta la iglesia el Santísimo Nombre de Jesús. Es como una especie de bautismo. Entonces, el Santo Nombre de Jesús, todo el que invoque el nombre del Señor, será salvado. Por este nombre nos viene la salvación. San Juan nos dice que todos somos hijos de Dios en Cristo y que a través de Él vamos a ser como hijos de Dios. Sabremos lo que seremos, semejantes a Él. Tal como Él es, seremos nosotros. Si lo somos aquí en la tierra por la encarnación y la asumir nuestra naturaleza, pues esta naturaleza humana en el cielo será glorificada. Seremos herederos de Dios como Cristo y como Él. Y si estamos con Él, entonces somos también impecables. Él nos perdona los pecados y nos hace impecables. No podemos pecar porque el Señor está con nosotros, ya ha asumido nuestra naturaleza y nuestra condición. En el Evangelio de San Juan, se nos presenta Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos contemplado, ha contemplado el Espíritu del Señor que baja del cielo y se posa sobre Él. Es decir, es una confirmación de que el Espíritu lo acompaña, de que es el Hijo de Dios. Entonces, que en este año no nos falte el pan de la palabra de cada día. Que nos ilumine, que nos fortalezca. Que seamos auténticos cristianos. Que el Señor, al asumir nuestra vida, nos conceda también la gracia de una buena vida cristiana y de la herencia eterna del cielo. Muchas felicidades, muchas bendiciones durante todo este año que estamos comenzando. Muchas bendiciones para todos ustedes, para sus familiares y de manera especial para los enfermitos. Que estén muy bien. Bendiciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.